Atacaba haciendas realistas para financiar sus acciones. Pero repartía parte del botín entre la gente del lugar. Manuel Rodríguez llenaba todos los requisitos para transformarse en un mito. En 1817, todos en Santiago sabían que se venía una invasión independentista a través de la cordillera. ¡Gracias por ver el video!